Una de las lecciones más grandes de servicio que encontramos se refleja en la vida de Jesús, quien se entregó por completo por ti y por mí. Quiso que esa experiencia vivan todos aquellos que se llaman cristianos. Antes de ser entregado, Jesús le aconsejó a sus discípulos, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Hoy en Punto Joven hablaremos sobre el servicio. Quédate con nosotros. Hola amigos, bienvenidos. Gracias por unirse con nosotros en este programa Punto Joven. Hoy estamos hablando del cristiano y del servicio. Antes del programa hemos buscado a personas que tienen preguntas sobre este tema. Después traemos esas preguntas aquí y las discutimos entre nosotros. Y para comenzar me gustaría introducir a mis compañeros que están aquí hoy. Empezamos contigo, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias por la introducción. Me siento muy contenta, como siempre, me encanta estar aquí y poder discutir sobre estos temas. Bienvenida. Gracias. Ebony, ¿cómo estás tú? Bien, también gracias a Dios. Gracias también por la oportunidad de estar aquí charlando de un tema bastante importante que es el servicio. Y realmente me encanta porque estamos viendo qué opinan las personas, estamos en la Biblia, viendo que Dios nos habla respecto de eso. Y realmente es todo un placer. ¿Estás listo para las preguntas? Juan, ¿cómo estás tú? Muy feliz, la verdad. Estoy muy contento de poder compartir un tiempo con ustedes aquí en el programa y yo sé que va a ser de gran aprovecho. Unos temas muy interesantes que vamos a tocar y estoy muy contento de que me hayan tenido aquí. Gracias. De nuevo, bienvenido, Juan, y a todos ustedes. Yo pienso que el servicio también es muy interesante, es muy importante para el cristiano. Y vamos a, como dije al principio, tenemos preguntas, hemos ido a diferentes lugares buscando a personas que tienen preguntas sobre este tema y las traemos aquí y discutimos acerca de eso. ¿Qué les parece? Para empezar, ¿por qué no vamos a la primera pregunta? Hola, amigos. Les tengo una pregunta. ¿A quién debemos servir? Bueno, aquí tenemos una jovencita con esta pregunta lista y dispuesta para servir, pero su pregunta es, ¿a quién debemos servir? Entonces, Ebony, me gustaría empezar contigo porque a ti te gusta este tema, acabas de decir. Entonces, ¿qué opinas a esta pregunta? Interesante pregunta, pero antes de responderla, me gustaría comentar qué significa el servicio. El servicio es suplir una necesidad de una persona o de una empresa. Pero en la Biblia, el servicio implica mucho más que eso. El servicio implica la adoración, la dedicación de tiempo y el ayudar también. En la Biblia una vez comentaron sobre que tenemos dos señores que debemos servir, que es Dios o es Satanás. Mi pregunta es, ¿a quién debo servir? Pero yo creo que no puedo responder por esa persona, pues es una decisión personal. Y pensando bien, yo creo que servir a Dios es algo, lo que mejor podemos hacer. Porque una vez Pablo comentó en la Biblia que uno realmente puede ser libre cuando sirve a Dios. Que yo creo que el objetivo primordial de nosotros debería ser servir a Dios. Y también a las personas que están a nuestro alrededor, las personas que son nuestro prójimo y que necesitan de nuestra ayuda. Pero yo creo que no a todo el mundo debemos de servir. Porque no para todo el mundo estamos preparados para servir. Un ejemplo, yo voy por la calle y hay un accidente. Yo no soy paramédico, no soy doctora, no soy nada. Si yo voy a ayudarle a esa persona, lo mínimo que va a hacer, a lo mejor va a ser un daño. Entonces yo creo que yo debo de servir, debo estar dispuesta, atenta, a servir a determinada persona. Si yo me siento en la capacidad de ser útil en esa situación. O sea, que quiere decir que hay muchas maneras de prestar servicio a los demás. Claro que sí, muchas maneras. Y sí, y parte de hacer el servicio más importante que brindes será en tu hogar más primordial. También. Y también puedes prestar servicio en tus asignaciones de la iglesia, la escuela, la comunidad. Y una cosa muy importante es que yo tengo un principio que en la Biblia dice, que nos dice Dios, como Él dio el servicio aquí en la tierra. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Buenísimo, porque normalmente dice, Dios es el dueño y rey de todo el universo. Y nuestra respuesta a eso debería ser adorar y servirle. Pero Jesús cuando vino acá, ¿qué hizo? Él dio de comer, curó, estuvo predicando. O sea, Él vino a servir. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Y sabes que nuestro Salvador, Él entregó el servicio desinteresado. Él enseñó que para seguirlo, cada uno de nosotros debemos de hacer a un lado los intereses egoístas al fin de servirle a los demás. Y así aprenderemos que el servicio y el sacrificio son formas de superar el egoísmo. Entonces, Dios nos muestra el ejemplo de cómo deberíamos servir. Así es, porque muchas veces nosotros creemos que solamente debemos de servir a Dios y no sabemos cómo hacerlo. Donde Jesús mismo nos muestra el ejemplo de que la mejor forma de servirle a Él, de servir dentro de su ministerio, es ayudando a las personas que están a nuestro lado. Y también a las personas que necesitan realmente de nuestra ayuda. Muchas veces nos concentramos en ir a otro lugar en donde sabemos que nos necesitan y nos descuidamos a las personas que están al lado nuestro. Así como lo decía Juan, en mi iglesia, en mi familia, mis amigos, las personas que están alrededor nuestro, también esperan que yo de una u otra forma pueda servirles a ellos. Dios nos da el deseo, no solamente el deseo, sino también la habilidad para poder servir. En el ejemplo de, encontramos en la Biblia el ejemplo del buen samaritano, que estaba en la calle un hombre perdido, lastimado, golpeado. Pero que sucedió de que había una persona dispuesta con un corazón que amaba a Dios, vamos a decir, o por lo menos quería ese deseo de servir a otras personas. Entonces, Él con todo lo que tenía, quizá no era nada, pero Él hizo exactamente eso. Cuando muchos creían, no, esta persona no sirve para nada. Pero que fue lo que hizo, fue y ayudó, asistió a esa persona. Bueno, muy buenos comentarios. Vamos a seguir con otra pregunta que nos tienen acerca del tema de servicio. Hola amigos de Punto Joven, les tengo una pregunta. ¿Cómo el servicio puede influir en mi vida espiritual? Muy buena pregunta. Saben, para mí el servicio va directamente ligado a la vida cristiana, porque cuando nosotros servimos, nosotros tenemos la capacidad de ayudar a esa persona y de mostrarle a esa persona del amor de Dios. Y para mí, una de las características principales que debe tener un cristiano es la fe, porque a través de la fe nosotros podemos manifestar ese creer en Dios que nosotros tenemos. Y en la Biblia, en Santiago, el capítulo 2, el versículo 15, dice, Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos fe, pero conforme a eso, nosotros tenemos que actuar. Si yo veo que una persona que está al lado mío necesita de mi ayuda y yo tengo la capacidad de ayudarla a esa persona, entonces debería de hacerlo y de una u otra forma mi cristianismo se está poniendo en marcha. Es como que yo estoy poniendo en práctica toda esa teoría que yo sé y el amor de Dios que yo tengo lo estoy reflejando a la ayuda de otra persona. Y es interesante porque esa persona, al recibir esa ayuda, al cubrir esa necesidad, ella está conociendo de tu Dios, está conociendo en qué es lo que estás creyendo para poder hacerlo. Y ¿sabes algo? El servicio es una característica muy importante de un discípulo de Jesucristo. Porque un discípulo se encarga de llevar las cargas de los demás. Y si necesitan consolarlos, ellos los suplen en las necesidades. Entonces nuestro Padre Celestial, Él usa a gente, a sus hijos, para suplir sus necesidades. Y lo hace por medio de ti. Y tal cual, y nosotros ayudamos a las personas, las personas conocen de Dios, es como una cadena bastante grande, que eso va creciendo y va contagiando a todo el mundo. Es como dejarnos usar por Dios, es por, como decía Juan, si nosotros nos sentimos impresionados para que, ayudar a una persona, debemos de realizar esa acción porque de una u otra forma Dios nos está usando a nosotros para que esa persona pueda suplir esa necesidad. Tengo un versículo que dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todo que sois mis discípulos. Si tuvieras amor los unos a los otros. Entre otras palabras, eso nos aumentará nuestras actitudes. Y seremos instrumentos en las manos de Dios para bendecir las vidas de sus hijos. Es como que Dios es amor y el amor que demostramos hacia las demás personas es una forma de demostrar a Dios. Y servir a los demás también trae una satisfacción personal. Por ejemplo, tú y yo, Ebony, hemos dado unos estudios bíblicos hace un tiempo atrás y recuerdo saliendo de esos, después de esos estudios bíblicos, después de compartir con esa persona, esa familia de hecho, hablando con ellos, conociendo más de ellos, sus necesidades. Y después de ese estudio bíblico, después de orar, salimos como un poquito, como un gozoso por dentro. Y decir, wow, aunque el servicio no limita estudios bíblicos, ¿verdad? Pero yo sentí esa satisfacción. ¿Tú algo así por el estilo? Yo sentí que pude afirmar en lo que yo creo. Yo sentí que hice con que esa persona, o sea, Dios me utilizó, pero fue como el lapicito que Dios utilizó para poder hacer con que esa persona conozca más de Dios. Entonces, es egoísta el servicio misionero o el servicio cristiano, porque ayudamos a las demás personas, pero ¿quién se siente beneficiado? Somos nosotros. En cierta forma también es así, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar otra pregunta y seguimos hablando sobre este tema? Hola, amigos de Punto Joven. Mi pregunta es la siguiente. ¿Está involucrada la salvación con el servicio? Gracias. Creo que el servicio es una manera de salvar a las demás personas. Porque cuando yo sirvo, la estoy salvando porque la estoy cubriendo su necesidad y a la vez estoy demostrando quién es el salvador principal, que es Cristo Jesús. Amén. Wow. Yo creo que cuando nosotros hablamos con las demás personas, nosotros podemos reflejar ese amor que tenemos dentro de nosotros y que ese amor proviene directamente de Dios. pero también la beneficiar soy yo, como lo decías tú, Ebony. Y a mí me gustaría comentar una clase de actividades que realizamos en mi universidad. Salimos todos los sábados a dar estudios bíblicos, a desarrollar diferentes ministerios y a mí me tocaba tener un programa de radio. Cuando yo salí un día del programa de radio, no había ni una llamada, ni un correo electrónico, ni nada. Yo me puse a pensar, ¿será que este programa se le está sirviendo a alguien? ¿Será que realmente va a ser de bendición para alguien? Y estaba frustradísima. Yo dije, no, este programa no lo escucha nadie, definitivamente. Pero cuando salí del programa, una de las chicas de mi compañera que está dando estudios bíblicos en la casa de una señora que escucha todos los sábados nuestro programa, le dice, dile a tu amiga, la que sale en la radio, que gracias por todo eso, porque para mi vida espiritual está siendo de mucha bendición. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de qué magnitud puede llegar a tener lo que tú estás realizando. Pero solamente la persona que se está viendo beneficiada puede encontrar en ella esa salvación, puede encontrar en tus palabras esa salvación que realmente solamente lo ha puesto Dios en ti para que tú lo puedas expresar de esa manera. Y me da igual algo, en Santiago, capítulo 2, versículo 17, dice, Así también la fe, si no tuviera obras, es muerta en sí misma. O sea que, si vamos a pensar, nosotros podemos también prestar nuestro servicio al compartir el Evangelio con otras personas ahora y hoy como misionero también por tiempo completo en el futuro. Y esa es forma de, digamos, que Dios lo puede usar como instrumentos. Y tenemos que tener en cuenta que Dios usa a las personas para orar en su movimiento. Es interesante que una vez estaba en un tren y había una señora, una abuelita, que estaba parada enfrente de mí y yo estaba sentada. Entonces yo automáticamente me paro y le doy la silla. Y ella se sienta, me sonríe y me dice, sos cristiana, ¿verdad? Y yo, sí. Se nota, me dijo ella. Es una manera sencilla de mostrar nuestro cristianismo a través del servicio. Y sabes, Ebony, es maravilloso servir a Dios y que otros vean eso en nosotros, que vean que estamos sirviendo a Dios sin tener que necesariamente decirles quién es nuestro Dios. Y sabes, Ebony, Jesús también nos enseñó que para llegar a ser grandes, primero tenemos que aprender a servir aún en las pequeñas cosas. El que es fiel en lo muy poco, dijo, también en lo más es fiel. Nuestro Señor Jesús no solamente nos enseñó, sino también fue un ejemplo para nosotros. Y dijo lo siguiente, porque ejemplo os he dado, para que como yo es hecho, vosotros también hagáis. Los hijos de Dios son siervos de Dios y qué gran privilegio servir a nuestro Dios. ¿Te gustaría servirle? Una de las...